...de la Asociación Dominicana de Profesores Eduardo Hidalgo, es otro que se ha sumado a todas las críticas recientes, consideró que el Ministerio de Educación tiene que suspender el concurso de oposición docente porque no se preparó para el proceso, organizando una actividad en donde predominó el desorden y la inseguridad. Informó de casos divulgados en las redes sociales de postulantes que tuvieron que ser auxiliados por paramédicos por el hacinamiento y el maltrato que recibieron quienes acudieron a la convocatoria. Asimismo, Hidalgo denunció que a la representación de la ADP no se le prestó la debida atención, aún estando en actitud de colaboración.